¡Vamos, ayuda! Vaya muras, hermano. Nosotros vamos a estar aquí. Estamos molestos por todo lo que está ocurriendo. Evidentemente vamos a estar acá. No existen las grandías correspondientes. Si ellos están pidiendo por este no querernos cercar, por este otro lado. Quiero pedirle al gobierno que desmovilice a los funcionarios públicos y que genere un espacio de seguridad. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Los enfrentamientos en Ventilla dejaron varios heridos, algunos de los cuales fueron trasladados en vehículos particulares por falta de ambulancias. Los heridos presentan golpes en la cabeza y en otras partes del cuerpo debido a las piedras lanzadas durante el conflicto. ¡Eso es lo que quiere morar! ¡Eso es lo que quiere morar! ¡Es una víctima, cabrón! ¡Eso es lo que quiere morar! ¡Vamos, ayuda! ¿A qué es eso? ¿Qué es para ayudar? No, no, a la ambulancia. ¡Vaya a la ambulancia, hermano! ¡Sí! ¡Ambulancia! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, vehículo! ¡Ve! 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 ¡Taxi! 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 ¡Eso es lo que quiere Morales! ¿Dónde? ¡Gol! ¡Aquí! ¡Aí está, vamos! ¡Cachito, un caquito! ¡Que pasen, por favor! ¡Que pasen! ¡Mierda! ¡Ya me voy a poner! ¡Ayuda! ¡Bueniciano! ¡Veniciano! ¡Gueve, patito, por favor! ¡Estoy robando, estoy robando! ¡Estoy robando! ¡Eso es el primer hogar! ¡Que alguien se suba por ese lado! ¡Que alguien se suba por ese lado! ¡Con calma, con calma! ¡Que alguien se suba por ese lado! ¡Ya me voy a poner un segundo! ¡Ya eso! ¡Está herido! ¡Que alguien se suba por ese lado y que lo ayude! Muy bien, en este momento apreciamos a una persona que se descompensó producto de los enfrentamientos, en este caso, que se han suscitado acá, en la ciudad de El Alto. En este momento ha llegado justamente una ambulancia para poder atender a esta persona, un joven que justamente se encuentra sentado. La ministra de Salud, María René Castro, informó que personal de salud fue agredido e impedido de atender a por lo menos ocho heridos que se produjeron en los enfrentamientos en Ventilla. La autoridad enseñó cuatro ambulancias y al menos una docena de personal médico que fue desplazado al cabildo del Pacto de Unidad. Y lamentablemente yo tengo que denunciar y tiene que quedar establecido. Han atacado al personal de salud, han atacado a nuestras ambulancias. Este personal de salud es el que viene, mire, con sus botiquines, nosotros tenemos botiquines en las mochilas, vamos ayudando a los pacientes, hemos venido atendiendo a muchas personas, pero lamentablemente nuestra ambulancia ha sido apedreada, dos ambulancias han sido atacadas, una ha sufrido la mayor cantidad de daños. Personal de salud, personal de salud de sexo femenino, además nuestras doctoras han sido retenidas contra su voluntad, les han hecho vacías mochilas, les han hecho mostrar los botiquines para recién liberarlas. Es decir que realmente hoy día no se ha respetado lo que ni siquiera pasa en una guerra, no se ha respetado ni las ambulancias ni al personal de salud. Ministro, con respecto a las personas que han sido afectadas por esta marcha violenta, ya se tiene preliminarmente un número, ¿qué tipo de, en este caso, la situación de esas personas que han resultado heridas? Se hablaba de golpes en la cabeza, fracturas en los pies, por favor. Seguimos actualizando, nosotros seguimos encontrando pacientes, estamos ahorita justamente en la evaluación de cuántos pacientes hemos ido recibiendo. Hemos tenido cerca a ocho pacientes, ocho personas que hubieran sido heridas durante este suceso. Las heridas son heridas cortopunzantes, tenemos heridas contusas cortantes en la cabeza, personas policontusas con fracturas de clavícula izquierda, tenemos fracturas de nariz, tenemos heridas cortopunzantes en la región frontal izquierda, manos traumáticas con pérdida de pulgar derecho, tenemos heridas de corte en mano derecha. Es decir, que hay diferentes diagnósticos que nosotros estamos trabajando ahorita en el relevamiento. Nuestro personal de salud ha estado brindando la atención, como siempre lo hacemos, con nuestras brigadas, que en su mayoría vienen a ser voluntarios, porque fuera de su horario laboral vienen a servirle a la población. Y hoy día han estado presentes ahí con todo compromiso. En su mayoría, como pueden ver, miren todos con sus botiquines, estamos haciendo justamente ahorita el relevamiento de medicamentos para ver cuánto más vamos a tener que fortalecer y ver también de reparar la ambulancia que hoy ha sido realmente dañada. Ministra, ¿qué es lo que va a pasar durante las próximas horas? Hay brigadas del Ministerio de Salud que van a continuarse desplegándose en este lugar, en zonas adyacentes. ¿Va a continuar, en este caso, el trabajo que viene realizando el norte? Eso es justamente lo que ahorita estábamos evaluando para ver cuáles son las condiciones de la situación. De todas maneras, nosotros tenemos un compromiso de seguir apoyando, porque es una institución del presidente Lucho que siempre ha dicho, por la salud y por la vida de nuestra gente, que es algo que los compañeros siempre tienen en mente. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir la atención médica donde se requiere. Acá nosotros venimos a atender absolutamente a todos, a todos aquellos que hubieran sido heridos, hubieran sufrido agresiones para poder precautelar su salud y su vida. Nosotros igual tenemos ahora el contingente que se tiene que mover a los hospitales. Hay algunas personas que porque las ambulancias no lograban llegar, miren, ¿dónde nos hemos tenido que huarecer? En la EPI, para para acá. Es decir, que hemos tenido que hacer que los pacientes, van a ver ustedes en las fotografías, los tienen que sacar cargando muchos de nuestros médicos, otras personas que estaban en el lugar, porque no dejaban que la ambulancia logre soltarse. Y justamente, Ministro, ¿sería tal vez esta ambulancia la que vemos la que sería afectada o sería otro vehículo, Ministro? Una de estas ambulancias es la que ha sido afectada. La brigada 4 ha sido la que ha sido dañada. Esta lo pueden ver en el vídeo delantero, ya tiene el vídeo. ¿Podemos acercarnos justamente, Ministro, por favor? Vamos a, en este momento, Guillermo, poder ver los pacientes. Justamente acá, para ver el personal. ¿Está con los tipos de... 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 ¿Está con los tipos de ambulancias lo que se está haciendo dañados? ¿Está con los tipos de ambulancias lo que se está haciendo? ¿Está con los tipos de ambulancias lo que se está haciendo dañados? ¿Está con los tipos de ambulancias lo que se está haciendo dañados? Miren, Juan, puede ver el vídeo. Ahí tenemos la pedrada que le hago justamente al vídeo delantero. Entendemos que querían golpear a la persona, al médico que iba aquí adelante. Por lo tanto, han cerrado las... Las doctoras que estaban atrás, mujeres. Han cerrado, traté de cerrar las puestas y perpetuar a su vida. Las pedradas han llegado aquí, han llegado a todo este sector. Nosotros podemos ver también por aquí los... Está agüeado todo esto. Más bien, no nos han roto esos vidrios. Y como pueden ver adentro, nosotros teníamos solamente personal femenino. ¿Nos pueden abrir, chicas? ¿Las doctoras? Ministra, esta mobilización por grupos afínas de morales está impidiendo el acceso a la salud de las personas que han sido, en este caso, agredidas. Pues, evidentemente ha habido una situación de evitar el acceso al sistema de salud, a las ambulancias y al personal médico. Creo que eso es algo que tiene que quedar como un antecedente nefasto en nuestro país. Es algo que no debería pasar jamás. Pero hoy nos ha ocurrido aquí y es algo que nosotros lamentamos. Y nuevamente reitero, tal ha sido la situación que las ambulancias han tenido que venir a guarecerse aquí a la EPI Tarapacá para que a los heridos los traigan desde allá de donde había el enfrentamiento. Los han tenido que traer cargando hasta aquí. Y desde aquí recién han empezado a salir las ambulancias. Es realmente un hecho lamentable. Ustedes saben muy bien que lo primero que llega son los médicos, las ambulancias. Se recoge el paciente del lugar y sale la ambulancia inmediatamente. Hoy no ha podido ocurrir eso. Hemos tenido que estar aquí en la EPI Tarapacá con las ambulancias, esperando que lleguen los heridos porque no nos han permitido acceder. Ministra, en el caso de que existen más personas, tal vez, afectadas por estos hechos violentos, ellos pueden venir hasta acá. Se va a hacer un recorrido en la zona para que también poder identificar. Hemos visto varias personas que han tenido que ser en ese momento evacuadas en radiotaxis, taxis, en minibuses, en no sé qué movilidades. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con el personal de salud ahora es ir a revisar todos los hospitales para poder ayudar a los pacientes, para poder hacer una correcta referencia y contrarreferencia, ver dónde están, en qué situación están, poderlos escribir al sucio si fuera necesario. Es decir, ver todo lo que los pacientes vayan a necesitar, que es justamente lo que nosotros venimos haciendo. Que lo hubiéramos hecho de una primera instancia si nos hubieran permitido acceder a los pacientes, porque durante muchos minutos hemos tenido personas que se estaban desangrando, mujeres con herida en la cabeza y que no nos han permitido llegar, no nos han dejado acercarnos a un paciente. La persona ya estaba tirada en el suelo, ¿qué más podía haber hecho esa persona? Solamente tenían que habernos permitido recogerla en la ambulancia y trasladarla a un centro de salud. El defensor del pueblo, Pedro Callizaya, emitió este domingo un primer reporte desde la zona de Ventilla, donde se encuentra junto a su equipo de trabajo. Callizaya pidió al Estado tomar las medidas necesarias para generar un espacio de diálogo y evitar mayor confrontación entre los ciudadanos. Estamos en un permanente monitoreo de las carreteras donde se está desarrollando la marcha rumbo a la Ciudad del Alto y La Paz. Acabamos de recibir un reporte del equipo de la Defensoría del Pueblo ubicado en la zona de Ventilla de la Ciudad del Alto, donde nos informan que vecinos de esta zona están enfrentados con personas, aparentemente funcionarios públicos, que estarían hostigando efectivamente a esta población. Quiero pedirle al gobierno que desmovilice a los funcionarios públicos y que genere un espacio de seguridad para que no se vulneren los derechos a la vida, a la integridad de las bolivianas y los bolivianos. Asimismo, exhortar a la comunidad internacional a que pueda intervenir con sus buenos oficios y generando una actitud del gobierno en sentido de que se pueda proteger los derechos de la población boliviana, invocar la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que esta instancia pueda tutelar la medida cautelar que se ha solicitado oportunamente. Tras los enfrentamientos entre arcistas y evistas en el cruce de Ventilla, miembros de la Asamblea de la Alteñidad anuncian que realizarán vigilias en el sector para evitar nuevos enfrentamientos y exigen a Evo Morales aceptar diálogo con el presidente Luis Arce. Lo que nosotros estamos cuidando es la integridad de los vecinos, estamos cuidando el relato público, las clases de cada de los vecinos, que no nos provoque, solamente estamos nosotros vigilando de que no haya enfrentamientos. ¡El alto se respeta el carajo! 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 ¡ Estamos frigorizando a la cabeza de la Asamblea de la Casa. Tienen que sumarse, no queremos 8 de 2019, no queremos que se sompe el orden constitucional, lo que ellos buscan es eso, están con gente contratada, gente maleante, que prácticamente cuando pasen por acá, pues lo que van a hacer es saquear, ya hemos sido amenazados todos los dirigentes de la ciudad del Alto, con tomar nuestros domicilios, con tomar nuestras sedes civiles, y eso no vamos a permitir. Masistas atacan a la prensa, el periodista de Red 1 se defiende y sale del asedio de los manifestantes señalando que está haciendo su trabajo. Estás en Cabildeo Digital. Tenemos lo último, lo más importante. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!